¿Qué se van a apretar el cinturón? ¿De qué manera? ¿Cómo es el asunto de las fiestas que ya no va a haber? No, el gobierno, pues ustedes saben que desde que inició el gobierno, el presidente Gustavo Petro, sacamos una directiva de austeridad. Esa directiva ya se convirtió en decreto, digamos, que le subimos el estatus legal y pues es una batería de medidas que van desde, como usted lo dice, apretarnos el cinturón en gastos de publicidad, casi que eliminar todos los gastos de publicidad, muchos del gobierno, digamos, de promoción del gobierno en términos de autopromoción, se puede llamar así, compra de carros, arriendos de edificios, contratos de prestación de servicios. Con decoraciones, es decir, una gran batería de medidas que nos va a permitir ahorrar una gran cantidad de recursos para que pasen de funcionamiento y se puedan transferir a inversión para mayor inversión social en el país. Doctor Lescano, esta, sin lugar a dudas, es una medida muy importante. ¿En qué otros aspectos igual podría existir extensión de la misma y por cuánto tiempo? Es un decreto que está por los cuatro años del gobierno, o por lo menos hasta que llegue otro gobierno y lo cambie, que como lo dije, pues tiene, digamos, medidas de austeridad en manejo de celulares, viajes de viajes al exterior que tendrán que ser de parte de los funcionarios en clase económica, compra de carros, ya los carros tendrán que tener por lo menos al mínimo seis años, de, 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 pues digamos, de viejos de, de, de usados, temas, digamos, muy puntuales en lo que acabo de decir de autopromoción del gobierno, tendrán folletos, mocs, regalos, corporativos que anteriormente se entregaban, todo ese número de condecoraciones que se entregan por cualquier cosa, ya no hay sino, solo se aceptúan pues las condecoraciones que entrega el presidente o las fuerzas militares, obviamente, para sus miembros que esas condecoraciones son muy importantes para la moral de la fuerza pública, temas de clase económica, como lo acabo de decir, pago de vacaciones, donde pues se prioriza que las personas salgan a vacaciones y se aceptúan horas extras, es decir, es una gran cantidad de medidas que, que permiten la austeridad. A ver, yo le quiero hacer una pregunta muy concreta, hemos visto unos eventos que tienen movilización de gente y recursos alrededor de cada vez que presentan un proyecto de ley del, del gobierno, como una especie de fiesta para hacer algo tan natural como llevar una propuesta al Congreso, ¿qué va a pasar con eso? Pues digamos que los decretos implican que las, los eventos deben ser los mínimos posibles, se priorizarán eventos más que todo de carácter virtual y muchos de estos eventos pues seguramente serán considerados, se tendrán que justificar y algunos de ellos pues tendrán que ser autorizados incluso por la misma presidencia de la república para que se hagan en cada uno de estos ministerios, eso es digamos fundamentalmente lo que dice el decreto sobre este tipo de eventos. Doctor Liscano, pero si la política es austeridad, ¿cómo se explica el viaje de la vicepresidenta a África con una delegación de 60 personas? No, 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 no conozco la delegación de la vicepresidenta, lo que sí es cierto es que, pues que las relaciones con África del gobierno son importantes, el hecho de que haya austeridad no significa que el país o Colombia se aísle de mantener relaciones internacionales con el resto de los países, estrechar relaciones con África es muy importante, parte de las funciones que el presidente le delegó a la vicepresidenta, en el decreto de delegación de funciones está en la construir, digamos, una hermandad con África, con los países africanos, recordemos que nuestra vicepresidenta es afrodescendiente y creemos que las relaciones con África son muy importantes, yo sí creo que ese viaje está totalmente justificado, es muy importante en las relaciones de América Latina con África, que hoy no existen y que podríamos tener unos mercados no solamente comerciales, sino políticos, con ese continente que es un continente que está creciendo, yo sí creo que el viaje es justificado por parte de la vicepresidenta, ya que esas funciones fueron delegadas, ella coordina parte de las relaciones con el mundo africano y yo sí considero que es necesario, no conozco en detalle la delegación, no creo la verdad que sea una delegación de 60 personas, estoy seguro de que no es así, pero sí es justificado ese viaje por parte del gobierno y todos los gobiernos, pero en especial este, pues mantener las relaciones internacionales son muy importantes. ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta de que sí, sí, se está haciendo el ahorro? ¿Qué verificación se va a hacer? ¿Cómo nos van a informar a los colombianos? Porque a veces eso se queda en pirotecnia y... Esa es una buena pregunta, Gustavo, el decreto tiene, digamos, previsto que hay un informe que se presentará mensualmente a la presidencia de la república, ese informe yo creo que lo podemos publicar, de los ahorros que se van haciendo, las decisiones que se van haciendo, ese informe se tiene que presentar al Ministerio de Hacienda, pero yo creo que lo podemos publicar en la página de la presidencia para que los colombianos vayan viendo que evidentemente se va cumpliendo ahora cualquier incumplimiento de este decreto por cualquier funcionario público, todos somos funcionarios públicos incluyendo, pues obviamente la carrería, pues sanciones disciplinarias, luego no es un, no es una salud a la bandera, sino que es un, 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 una regla legal que es de obligatorio cumplimiento, su pena de sanciones a los funcionarios, pero además el decreto prevé también un informe precisamente por lo mismo, porque se terminan siendo solo saludos a la bandera, que nadie hace seguimiento y que no hay, digamos, sanciones al respecto, este gobierno va a estar pendiente de que, de aquí así sea y se publicará, y ese informe lo tienen que presentar las entidades al Ministerio de Hacienda y ahí se tendrá que ver la reducción de los gastos de funcionamiento de las entidades. Doctor Liscano, en este decreto de 25 artículos hay uno que se refiere específicamente, y usted ya lo mencionaba, al uso de esquemas de seguridad. Diana ponía de presente el tema del desplazamiento, la visita al África de la vicepresidenta. Le preguntaría yo por los desplazamientos que han sido, por algunos muy criticados, por otros defendidos, de la vicepresidenta en helicóptero. ¿Eso va a tener alguna merma, alguna reducción, o va a seguir así? Bueno, acá fundamentalmente lo que estamos diciendo es que los, hay muchos esquemas de seguridad que no son necesarios, hay una gran cantidad de funcionarios públicos que les dan solo esquemas de seguridad, pues por vanidad, y hay que decirlo con toda objetividad, porque se volvió una moda en Colombia tener carros blindados y escoltas como parte de un estatus, o del cargos, o un estatus social, algo que yo creo que los colombianos tenemos que eliminar. Acá lo que se dice en el decreto es que los esquemas de seguridad tienen que estar atados a los niveles de riesgo, y quien determina los niveles de riesgo es una comisión que está creada por parte de la UNP, donde está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, etc., y ellos son los que tienen que determinar el nivel de riesgo y no pueden haber esquemas de seguridad como porque el cargo parece muy importante, entonces tienen que tener un carro y tantos conductores no. Estos esquemas de seguridad tienen que estar atados a los niveles de riesgo. En el caso de la vicepresidenta o del presidente, pues obviamente el nivel de riesgo es altísimo y ellos sí justifican no solo el uso de aviones del gobierno, sino helicópteros o todos los medios que requiera el gobierno para la protección de este tipo de funcionarios que tienen el riesgo tal vez más alto del Estado. El decreto está fundamentalmente es para que cada funcionario que requiera un esquema de seguridad pues tenga que pasar por ese comité y ese comité es el que determina el nivel del riesgo y cuántos sería el esquema de seguridad. Lo mismo en los contratos de vigilancia de las entidades públicas, que en muchos se ha abusado, son contratos donde se contratan mucho más de lo que valga la redundancia, se contrata mucho más de lo que se necesita, entonces también se hace un análisis de esos contratos de seguridad que hacen las entidades públicas que muchas veces o no se necesitan o la misma policía puede prever esa seguridad o en otros casos pues medios tecnológicos pueden ayudar a hacerlo de manera mucho más eficiente que esos contratos de vigilancia.